La Noche Estrellada, sin duda una de las pinturas más famosas de la historia del arte, ha logrado cautivar a millones de personas por muchas razones, ya sea por su temática, sus colores, esa luna resplandeciente o ese cielo arremolinado e hipnótico. Primero su autor, Vincent Willem Van Gogh, uno de los artistas más influyentes de finales del siglo XIX, nacido en el sur de Holanda en 1853. Van Gogh pasó buena parte de su vida intentando ser pastor en la iglesia y no sería hasta los 27 años cuando tomaría los pinceles y aprendería a pintar. Periodos de trabajo eran tan intensos que pintaba casi un cuadro diario. De aquí provienen todas las fascinantes pinturas y trabajos por los que lo conocemos. La Noche Estrellada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!